Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de VT y en esta ocasión quiero hacer un pequeño vídeo de impresiones del Nacional de la semana pasada, del Nacional 2023 en Sevilla que he tenido el privilegio y la suerte de poder asistir y en el que me lo he pasado realmente bien, la verdad he visto a mucha gente, he hablado con muchos de vosotros y encantadísimo, la verdad, tenía muchas ganas de veros, de conocer por allí muchos de los que veis mis vídeos y de los que me animáis a que siga subiendo vídeos y la verdad es que ha sido un torneo nacional, para mí ha sido fantástico muy bien, el sitio estupendo y la organización estupenda también Aida se la curran mucho y todos los que han participado organizando el Nacional muy bien, ningún problema que yo haya conocido así reseñable y ha sido un día pues estupendo, he pasado un sábado fantástico en Sevilla un poco de calor, que para marzo ya se nos va a venir un verano bueno y en general muy bien, que ha sido... que es... hay cosas que se pueden mejorar un poquito pues claro, pero siempre dentro de una crítica constructiva, ¿vale? siempre hay cosas que se pueden mejorar, entonces... siempre se puede... hay pequeños detalles, ¿no? que bueno, señalaré alguno, pero espero que nadie se sienta por algún detalle que diga que mencione como un ataque, ni mucho menos, ¿vale? son detalles pequeños que no influyen y no han influido en absoluto en lo que es el... en la experiencia del Nacional de este año que para mí ha sido realmente buena, ¿vale? ha sido un Nacional excelente respecto a mi propia participación, pues la verdad es que no fui con un mazo especialmente preparado para puntuar en mesa fuerte y que tuviera esperanzas de ir a la final, no mi idea al ir al Nacional fue pasármelo bien y para eso me llevé el mazo de... un mazo que ya he reseñado antiguamente en el canal pero lo modifiqué y os lo voy a comentar porque algunos de ustedes me lo habéis pedido me habéis dicho que... que si podría hacer el favor de enseñar el mazo de los cosillos que yo llevé allí al Nacional y yo les he comentado, mira, ya lo tengo en el vídeo, ya tengo un vídeo hecho anterior, pero es cierto que este lo he modificado este... este mazo para ir al Nacional, ¿vale? entonces, parte de la base de... de vampiros con quimerismo y auspé, ¿vale? avanzado y sobre todo ahora, además de Aida Online que digamos es un poco el... el eje en realidad es el eje falso, el eje verdadero de Chaenu entonces, juegas con Chaenu y... o Aidan o el Dr. Lauren Azimel está un poco de relleno realmente en las tres rondas no me salió nunca Azimel fue casualidad, pero bueno las tres rondas del torneo juega con Chaenu y con... o el Dr. Lauren o con Aidan juega con dos vampiros y el mazo pues funciona estupendamente bien para lo que tiene que hacer Chaenu es un regente del Saba con cuatro votos y los vampiros con capacidad por debajo de cuatro no pueden bloquearlo y tiene un mazo asangrado, ¿vale? y en este mazo vamos a utilizar el quimerismo y el auspé avanzado fin no vamos a usar ninguna otra disciplina Aidan tiene una presa opcional cada combate con las mismas disciplinas el Dr. Lauren es independiente auspé, quimerismo avanzado y Azimel que ya os he dicho que no dio la casualidad que me salió tiene dos votos y los vampiros que no son raros deben quemar dos de sangre para intentar una acción directa que tenga como objetivo Azimel o una carta sobre él y más uno hable muy bien, pues este es el mazo sobre todo con, ya os digo que Chaenu es principalmente el que tiene la batuta aquí en este mazo acompañado si puede ser por el Tremel si puede ser de cartas máster pues metí unas Vessel que siempre ayuda un Archon Investigation nunca os olvidéis esta carta fuera de vuestros mazos yo en este torneo la usé quemé un... creo que quemé un malcabian en la mesa que me conseguí hacer que vino a sangrarme de 5 y voló el direct que tampoco puede faltar un Alien Blue el mío de Mequet no lo usé me lo comí con papas pero esto nunca se sabe es una carta de esas que igual te lo encuentras en un torneo o no depende de los círculos internos o los justica que te encuentres que no descabellas el Secure Haven un The Line para reducir los precios de cartas de acción que jueguen un Sueño de la Fringe y un Jay Washington unas máster pues no son muchas pero correctitas ya paso a lo que son las acciones 20 Neymar Scurses si, 20 cosidos yo fui a coser al torneo mi objetivo era coser 15 de vampiro y coser 16 de 15 a 20 me había planteado bueno pues es una carta que que bueno si alguno no la conoce ya vale es una carta que que bloquea un vampiro enemigo básicamente salvo que sea un vali o infernalista que se levantan en su fase endereza pagando uno y que os voy a poner la versión más nueva vale la que está corregida que es esta y que lo que te hace es por dos de sangre pidiéndote dos disciplinas la vamos a poner la voy a leer a inferior con auspay y quimilismo pones esta carta en un minion minion cualquiera y lo giras directamente lo giras y el minion no se endereza normalmente durante su fase de enderezar puede quemar un pool para enderezarse quema esta carta después de que el acting vampire el que haya puesto esta carta deje la región rediente antiguamente era que tenías que burnearlo y a superior no tiene la opción de pagar un pool para enderezarse el minion que se lo has puesto entonces pues claro vas colocando cosidos con chaenu y con el acompañante que tengas y vas cosiendo toda la mesa vale porque es un cosido relativamente barato y que además gira al ponerlo entonces el objetivo de todo esto es coser tantos vampiros como puedas para elentecer la mesa sobre todo a los bleder vale o a los mazos muy lesivos de combate y y poder jugar a tu juego que es intentar sangrar con chaenu o con o con cartas que te aumenten el sangrado que el mazo lleva algunas aparte lleva 6 fatum mastery para pagar las cartas del quimerismo es una acción de maono sigilo se la pones en el vampiro que la juegue y durante tu fase enderezada le pones un contador y los contadores en esta carta se pueden usar para pagar alguno o todos los costes en sangre de cartas que juegue que requiera quimerismo modificador de acción acciones etcétera cualquier carta que requiera quimerismo y a superior la pones pero viene ya con un contador vale esta carta pues llevo 6 porque te ayudan a pagar las pesadillas los neymal excuses de cartas de acción también meto un par de mayos de mi para buscar algún equipo puntual que me pueda hacer falta y de equipos pues metemos una gran madre de oitaly un de ancara citadel para nuestro compañero aidan para que los cosidos a él le cuesten la mitad y las cartas de quimerismo les cuesten la mitad claro no los modificadores de acción no son afectados pero que los cosidos y cualquier otra carta que juegue le cueste la mitad pues está muy bien un iboribou y un hero nuchetu vale son 4 cartitas de equipo muy curiosas y un cartón manwig un cartón manwig que nos puede ayudar a defendernos quizás me sobraba un maillot de mi es posible sí pero bueno tampoco el maillot de mi es una carta que es muy útil los modificadores de acción y las cartas combo pues metí 11 oclusiones que es una esquiva y un más uno sigilo como como pull de sigilo vale las oclusiones que es una carta excelente me encanta esta carta vale este los head to the side que es con lo que nosotros sangramos tenemos que tener cuidado porque con chai nu si jugamos un head to the side nos pueden clavar un archon investigation hay que tener cuidado con esto vale o un deflection vale hay manera de evitar el deflection pero el archon tienes que tener cuidado entonces un más uno ha sangrado o un más dos ha sangrado y además lo que tiene bueno esta carta es que si te para un aliado o un vampiro más joven falla el bloqueo es un elder impersonation además con más sangrado o sea me para te fallas el bloqueo si es más joven que chai nu o que cualquier otro y un más uno o más dos ha sangrado vale entonces de oclusiones metemos un que por cierto está por aquí abajo los head to the side pues metemos creo que metí 8 8 head to the side que es una buena cantidad 2 3 4 5 6 7 8 head to the side vale una en kilco que por cierto me lo firmó Inés gracias Inés por firmarme algunas cartillas vale estupendo para chai nu si sangra alguna vez aunque hay que tener cuidado porque le dan más uno ha sangrado y sangra de 4 entonces con ese particular hay que tener cuidado y bueno la carta que ya me queda me quedan las dos cartas que más me han gustado para esta baraja y fue la inclusión de 12 wheel of the wheel que con esta carta de hecho me pude hacer una mesa gracias a esta carta y tiene dos usos en quimerismo básico es un más uno así no es un más uno así le pones x más uno punto a uno más minion cada minion con esos puntos tiene menos un interced por cada punto colocado o sea que si pagas cero es un más uno sigilo pero si pagas uno es un más dos o sea un menos uno interced a todos los minions si pagas cero si pagas uno es un menos dos interced etcétera vale y el superior que es la es un poco lo más lo que te las juegas en los momentos clave que te interese cuando anuncia la acción elige x menos unos aliados o vampiros más jóvenes y los minion elegidos no pueden jugar cartas de reacción ni bloquear esta acción o sea digamos que te quedan de hecho en la última mesa que me la llevé tenía delante mía un chiringuito con cazar de ari con giovanni aliado y tal tenía cuatro o cinco vampiros y gracias a esta carta no me pudieron ni bloquear ninguno ni ni bloquear ni ni redirigir con deflection entonces le metí dos sangrados de tres y me hice la partida gracias al will of the week una cartaza impresionante por no decir que bueno que vas dando más uno más dos más tres de sigilo lo que necesites claro entonces muy muy buena carta 12 metí 12 will of the week que es una de las grandes diferencias de respecto al al mazo que reseñé por primera vez mirror email que no sé si 14 o 15 creo que eran 15 que con esta carta pues o te da otro sigilo que no es la base vale o como golpe como carta de combate es un combate y si el vampiro fue bloqueado mientras hacía algo que no fuera sangrar vale como por ejemplo meter un cosido pues continuar la acción como si no hubiera sido bloqueada correcto entonces de esto metí 15 15 mirror image que era lo que me daba un poquito el continuar con el tema de los cosidos por último pues un escorroso de nokia por si te sale un mazo de mini winis de esos chiquitujos no puedes coserlo a todos porque son muchos pues con esto pues te vas quitando mini winis de la mesa que siempre nos ayuda y en general este fue el mazo que me llevé un mazo que ya he reseñado anteriormente tenéis un vídeo pero bueno como lo he modificado y me lo habéis comentado pues pues lo he lo he incluido en la reseña del del nacional que que bueno que mi opinión como os he comentado ha sido muy positiva que ha estado realmente bien y y en general pues espero que se repita por aquí abajo por el sur que no estaría mal y y poco más que hay que añadir que bueno si algún detallito menor como he comentado antes que que iba a señalar vale pero son detalles menores que con ánimo de de mejorar vale de mejorar el el nacional no hay no tengo grandes grandes quejas ni mucho menos vale por ejemplo a mi en la bolsita que me dieron vale no me tocó una bolsa de tela podía haberlo dicho verdad porque me tampoco me mataba vale y los contadores bueno los contadores pues si tengo que decir un pequeño puntito vale porque porque los contadores pues no estaban muy bien la verdad me salían quemados como quemaditos como con como podéis ver no con unos pequeños y aparte el serigrafiado los contadores están muy chulos pero el serigrafiado en blanco sobre un fondo transparente los hace poco visuales vale un serigrafiado en negro pues no sé desconozco los costos y como se ha hecho esto entonces tampoco puedo señalar un gran no es un gran problema vale pues simplemente con ánimo de mejorar para una próxima vez que se se puede hacer como podéis ver pues tienen unos quemaditos aquí vale y no es uno son varios también lo llevé algún contador a algún amigo mío que no pudo asistir al torneo y con los mismos con los mismos fallos y problemillas que podéis ver tienen como unos quemaditos y no es se puede mejorar esto vale ya está simplemente y nada es que tampoco tengo mucho más que añadir es que fue un torneo fue un nacional estupendo y yo realmente lo pasé muy bien el ambiente fue fabuloso hablé con mucho con mucha gente muy con muchas ganas de jugar respecto a las rondas pues yo me lo pasé estupendamente en la primera ronda estuve a punto de hacerme la mesa por una carta no lo conseguí pero jugaron muy bien el Paco con el mazo de los de los de los Blue Brothers y y el mazo Blocker Tremere que me quedó delante que estuve a una cartita casi de coserle todo y ganar yo la mesa pero bueno eh y la segunda ronda también bien me tocó creo que fue un mazo bleder detrás y y me dejó un pool que me dejó casi sin opciones para jugar y para aguantar solo pude aguantar hasta bueno hasta que me quitaron de encima y poco más muchas gracias a todos por ver el vídeo y y nos vemos en el siguiente que nos vemos en el siguiente que nos vemos en el siguiente